Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan, yo estoy ready 24 horas, el padre mírame la bendición. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Rrr, rrr. Rrr, rrr. Rrr, rrr, rrr. Rrr, rrr, rrr. 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 Rrr. Rrr, rrr. Y te quedas mejor mamá ¿Cuándo no me... ¿Este bicho es tuyo? ¿Cómo dice? ¡Tú el mundo! Dime tú Que yo me sé tu voz de favorita De cada mano de tu vecita Que te hago todo lo que necesitas Y diles Que yo me sé tu voz de favorita Que te hago malas y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas ¡Tú el mundo! Conozco tus voces Hago susurrar todas tus voces por mí Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo ¡Tú el mundo! Voces abajo arriba Voces en cuatro Caliente, caliente Dime que tú siento Si te estoy diferente Se siente apretado ¡Tú puro, pelo, pelo, seca! Para tumbarte completa ¡Ay, sube en cámara, vente a mar! ¡Vamos a hacerlo dentro del carri, piche del hotel! Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Quítale el tinteado, nadie nos va a ver Estamos bellos y queremos meter Tú y yo solitos, dale pa' que el ser ¿Qué te va a hacer lo que no te hace él? Y, wow Los cristales que el carro se empaña Tus caritas dejan él me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y, wow Prende un crimen y se puso Lucía Vete un pleito mientras conducía Se trepó ¡Que te escuche, come on! Y dile Que yo me sé tu cosa favorita ¡Vamos! Que te hago malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Porque te dejo Y diles Que yo me sé tu cosa favorita Que te hago malo Y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas ¡Cuánto aquí en Miami le meten al Creepy Cooch! ¡Oye! ¡El que te activa conmigo! ¡Como ha, com ha, com ha! ¡Como ha,130! ¡Como ha,130! ¡Crippy, creepy, creepy, creepy! ¡Crippy, creepy, creepy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!